Bienvenidos a mi canal, yo soy Wai y en esta ocasión te traigo un nuevo video y hoy sí Crónicas Marcianas de Roy Braburi Este libro ya me lo había recomendado y lo había visto en muchas sugerencias en la plataforma de libros digitales, en libros clásicos y todo eso Y déjeme decir que mi experiencia leyendo libros o mi experiencia leyendo clásicos siempre ha sido muy buena y con este libro se mantiene todavía esa experiencia Crónicas Marcianas nos cuenta primero un poco de la pasión, el amor por los libros, cómo debemos de tratarnos, cómo debemos de buscar la excelencia en la escritura Cómo debemos de buscar la excelencia en los libros que leemos y todo eso En lo personal ese pequeño contexto que nos da, esa reflexión que pone al inicio me dejó bastante emocionado por toda esa situación Después la historia se pone interesante porque salimos de este planeta Ya los dejamos de los, quitamos nuestro enfoque del planeta tierra y los dirigimos hacia el planeta Marte, al planeta rojo Y ahí nos cuenta de cómo las personas, cómo los marcianos en este caso vivían felizmente, cómo se empezaban a relacionar, cómo era su ambiente y todo esto Dice que llega un cohete que los visita y ellos se quedan como admirados, qué es esto, qué es eso, qué es eso que viene aterrizando, qué es lo que está cayendo Y así sucesivamente ellos se dan cuenta que los están visitando terrícolas o personas de otro planeta En lo personal me gusta muchísimo la historia que se relaciona porque nos pone esos valores, nos pone eso que siempre tienen los libros clásicos Historias súper interesantes de personas que muestran el amor por los libros, de personas que muestran los valores y todo eso Crónicas marcianas para mí en lo personal no quiero hablar tanto de libros sino quiero hablar un poco de lo que este libro ocasionó en mí Me gustó muchísimo porque es un libro que deja un poquito de lado y de los valores terrenales y se enfoca como ese nuevo planeta En cómo se desarrolla la vida en Marte y hay un momento que ya todo es como relacionado a Martes Cómo es el planeta de grandísimo, cómo son las extensiones territoriales más grandes de lo que son aquí Cómo las familias se relacionan y todo eso Disfruté muchísimo de este libro, disfruté muchísimo el leerlo, disfruté muchísimo el poder ver el punto de vista Yo sé que ha sido escrito por una persona que no lo escribió un marciano, lógicamente Pero me gusta la manera como los relacionaron Hay una parte donde me gusta, donde todo ha quedado desolado No es spoiler sino que es como dando un pequeño conocimiento Donde todo ha quedado desolado y como aquella persona anda buscando como con quién relacionarse Y va de un lado a otro y de un lado a otro y hasta que encuentra a alguien Pero resulta que ese alguien que encuentra no le llama muchísimo la atención Y es como que empieza a huir y todo eso En lo personal me gustó muchísimo Es un libro clásico, es un libro que nos muestra valores Es un libro que nos muestra enseñanzas de la cultura Un libro que nos transmite el amor hacia la literatura, hacia la escritura Hacia el cuidado de nuestro planeta Creo que es algo fundamental de cómo sería una vida en Marte Cómo sería el adaptarse a esa atmósfera, cómo sería todo eso Yo lo disfruté muchísimo No tengo más que decir porque eso es lo que quería recalcar de este libro Y a todos han escuchado hablar de crónicas marcianas Así que eso es todo lo que voy a decir Si tú ya has leído alguna de estas historias Te invito a que lo dejes en los comentarios Si aún no te has suscrito y es primera vez que ves mi canal Por favor suscríbete, apóyame, comparte este video con tus amigos Y que nos vemos la próxima semana ¡Suscríbete al canal!